Vale, siguiente pregunta ¿Cuál es tu videojuego de terror favorito? Aquí tengo una pequeña confesión Seguramente antes de empezar con el canal Al único juego que he jugado de terror Fue a Resident Evil 3 o 2 No me acuerdo Es de los que vinieron con la Play cuando me la compré Además uno de los pocos juegos originales que tenía Resident Evil si lo tenía original Y no llegué a pasar seguramente No llegué a llegar a la colmena Me quedé en la ripa en la casa Antes de bajar a la colmena Entonces pues no soy muy experto Ni de coña No soy jugador de juegos de terror Sí que es verdad que ahora mismo estoy jugando a Silent Hill Estoy jugando a Five Nights Freddy Que supongo que también es terror Aunque es más de susto que de terror Pero bueno Y sí que es verdad que estoy muy 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 enganchado Al Silent Hill Me encanta, en serio Yo que sé La intriga que tiene La música que tiene Que me pilla el monstruo Me encanta Así que pues se puede decir que Por ahora mi juego favorito de terror es Silent Hill Sin duda Vale Siguiente pregunta Número 12 ya ¿Cuál es tu saga favorita? A ver si lo adivináis Para leer el vídeo en pausa Y ponérmelo en los comentarios Yo creo que Yo creo que El tiempo que llevo jugando Con vosotros Ya era para que supierais Cuál es mi saga de juego favorita Lo voy a decir en 3 2 1 Mi saga favorita Sin duda es GTA Yo creo que me lo haya jugado Prácticamente todo Menos el 5 Tenía en una demo también de Playstation 1 Tenía el Grand Theft Auto 1 No hacía las misiones Porque estaban en inglés Y en aquella época Ni puñetera papa de inglés Es ahora y no me defiendo Pero bueno Si tengo que leer los juegos Y acertar que lo que tengo que hacer Creo que sí me defendería Jugué a GTA 2 Sí Jugué a GTA London Creo que jugué a las 3 versiones Del GTA 1 Al GTA 2 Al GTA 3 Obviamente he jugado Obviamente era el primer GTA En 3D Y eso cuando salió Era un bombazo Y tuve que jugarlo Sí o sí Luego salió el Bicicity Obviamente me lo he casi pasado Ese está ahí pendiente también Por pasármelo Pero bueno Me quedé Yo creo que me quedé Casi casi el juego Casi completo Después Salió el GTA Después del Bicicity Salió el San Andreas Obviamente ya sabéis Mi trayectoria de San Andreas Ya lo he contado Después salió el ¿Cuál fue? El Liberty City Historia Para Play 2 Que también me lo he pasado Además ya os he dicho Fue el que más me costó Pasarme Después salió el Bicicity Historia Que no lo he jugado Ese está ahí pendiente también Porque tengo la Play 2 La tengo por aquí arrombado Y no tengo el juego El juego no lo he encontrado No sé Ese está ahí perdido Después creo que salió Hemos dicho los 3 El Grand Theft Auto 4 Que lo jugué para PC En cuanto salió Al poquico tiempo de salir Ya lo tenía Y ya estaba Enviciada Además fue al poco tiempo De comprarme el portati este Y ya os digo Que fue decir Voy a estrenar el i7 Con un juego potente Y bueno Luego salió la otra versión Del Liberty City Del Grand Theft Auto 4 Que no lo he jugado No sé No he estado viendo Y no me hace mucha gracia A lo mejor algún día Los juegos supongo Como fanático de los GTA Pues tendré que acabar jugándomelo Pero ya está Y bueno Ahora estoy esperando A que salga Ya lo sabéis Los que saléis Del canal Muy a menudo Lo sabéis Estoy esperando A que salga GTA V Para la versión de PC Que sale ahora El 31 de Diciembre Ya mi mico A final de mes Y pues eso Supongo que me lo gobernaré Y lo jugaré también En el canal O sin el canal Ese me lo voy a jugar Si o si Y ya está Me he dicho Toda la saga de GTA Bueno Me ha faltado El Channet Down Que es una caquita De Creo que era de Ahora no me acuerdo Del juego Del aparatito Mi hermano la tenía La PSP Y bueno ya está Si no conocéis Los títulos de GTA Yo creo que me lo habéis dicho Vale Top 3 Personajes masculinos Vale Aquí No sé si os va a sorprender Yo creo que El personaje Que más me ha chocado A mí De todos los juegos Que he jugado Voy a decirlo De más bajo A más alto El más gracioso El que más he dicho yo Hostia el tío este Que cojonudo Roman Bellic No sé si lo conoceréis Es el primo Del protagonista De GTA 4 Y yo cada vez Que salía el personaje Decía ¿De dónde coño Ha salido El bicho este Que coño Vale Pasamos al siguiente Que estoy enrollándome Un huevo No sé cuánto llevaré De vídeo El siguiente personaje Favorito mío Crash Bandicoot Sé que no es una persona Pero un personaje masculino Y la verdad Es que me mola Me mola un huevo El En serio He hecho yo eso Aunque no hable La mirada que te echas Y la pones mirando Para ti Es En serio He hecho yo eso Y me mola un huevo En serio El bicho este Me mola Es como el demonio de Tamania Versión zorro Coja manzana Me mola Y bueno Y mi personaje Ya que digo El personaje que más admiro También de la saga GTA El personaje que digo yo Hostia Como me mola Este personaje Es Tommy Bersetti De Grand Theft Auto Vice City Y en serio La manera de pensar La manera de actuar La manera de De cómo enfrentarse A las mafias De cómo conquistar Los territorios De cómo Cómo lleva Este personaje Su papel A cabo En el juego Hace que sea Para mí El personaje Que más Que más admiro yo De la saga De los juegos Que me he jugado yo En serio Me encanta Me encanta Cómo lo hace todo Y la manera de pensar Es todo Así que pues El primer puesto Se lo dejo a Tommy Bersetti De Liberty City Historia No De Liberty City A Toque De Liberty City A Saque No De Bici City Coño Que me estoy liando yo solo Perdón por el taco Bueno pues eso De Bici City Vale Ahora El opuesto Top 3 de personajes femeninos Primero Voy a meter un personaje Que Es desde hace poco Pero ha entrado en el ranking Porque la verdad Entró con fuerza La princesa Zelda Sí No es que sea un fanático De los juegos de Zelda Es que Este verano Una anécdota graciosa De momento Mi cuñado Pues se pasó No me acuerdo el título Exactamente No sé si me lo dijo No me lo dijo Pero se estaba pasando Un juego de Zelda Para Wii O para Wii U Creo que era para Wii U Y pues me traje el final Porque estaba yo por allí Por la casa revoloteando Y me vi prácticamente Todo el final De lo que viene siendo el juego Y me puse Pues una de las veces Que estaba ahí Pasándose en modo historia Me puse a escuchar A escuchar Bueno a leer más bien Porque estaba subtitulado Lo que decía la princesa Zelda A Link Que es el protagonista Y prácticamente Se pone en modo Yo soy la más inteligente Te he estado utilizando Todo este tiempo Yo he estado aquí Echándome una siesta Mientras tú Has tenido que estar Formando la de Dios Para conseguir La puñetera espada Ahora te pones A buscar la puñetera trifuerza Y yo me voy a quedar aquí Tocándome las narices Y yo me quedé como diciendo ¿En serio? ¿Le ha dicho eso La puñetera princesa? Y digo Si soy de Link Le cojo y le corto el cuello mismo Entonces nada más Que por la chulería esa Que le desparrama Ahí en ese juego La pongo aquí En el top 3 De mis personajes femeninos Favoritos Vale Ya he sueltado otro rollo El siguiente personaje Favorito mío Y este viene con Con tira ya Elvira Lápida No sé si la conoceréis Elvira Lápida Es un personaje Que lleva en los Sims Desde el principio ¿Por qué meto A este personaje aquí Además Más Que Zelda Lo meto porque Yo jugué A Sims A los Sims A los Sims 1 En mi primer ordenador Que tuve Un primer ordenador Que tuve También se lo cambié A la misma persona Que a la que le cambié La Play 1 Era una Una traficante De tecnología Y Y bueno Pues jugué A los Sims 1 Y me chocó A mi el personaje Delvira Lápida Me estornó En el juego Me chocó Además intenté Llegar con ella Pero luego tenía Esposo Y pues no se pudo Pero bueno Pues siempre estaba Metida en mi casa Además lo recuerdo Perfectamente Era la típica Que me tocaba La puerta Y pues tenía Que invitarla a pasar Y no sé Pues me chocó El personaje Luego llegué A los Sims 2 Mascota Versión para Playstation 2 Que es Los Sims 2 Y casualidades De la vida La primera persona Que me tocó El primer día Que me puse A jugar Los Sims 2 A la puerta Fue ella misma Elvira Lápida Y dije Me suena a este personaje Cuando leí el nombre Obviamente Me vinieron a la memoria Todos los recuerdos De los Sims 1 Y dije Ah, pollo cachondeo Terrible Con la Elvira Luego Pasé a los Sims 3 De PC No fue sorpresa Cuando llegué a un parque Y me la crucé Me la vi por ahí Paseándose Con su típico Vestido rojo Y digo Aquí está Elvira Qué raro Y bueno Ahora he llegado A los Sims 4 Y también la he visto Entonces pues Nada Pues es un personaje Que digo yo Parece que es el personaje Que no falla Y un personaje carismático Y la gótica esta Porque es gótica No sé si lo sabéis Y digo Pues ya está Tenemos a la gótica aquí Que me mola un huevo Porque aparecen todos así Y siempre está casada Así que no es un puñetero De manera de hacerle caer En sus redes Tampoco lo he intentado mucho Pero bueno Prosigamos Y bueno El siguiente personaje Mi personaje favorito Femenino Número Número 3 O número 1 Depende del orden Que le des Sería para Catalina No sé si sabéis Quién es Catalina La está aquí Porque realmente Personaje más perturbado Mentalmente Que Catalina No conozco Mira Catalina es De la saga GTA Aparece en dos videojuegos Primero en GTA 3 Es la muchacha Que al principio De GTA 3 Se carga Bueno Se carga no Le pega un tiro Al personaje principal De GTA 3 No me acuerdo Del nombre ahora mismo Pero bueno Yo cuando lo jugué Me llamó un montón La atención Es que tu amiga Te traicione En el principio del juego Y bueno No es tan raro Si te parás A pensarlo Y luego Conocer al personaje Pues no es tan raro Pero La cosa es Cuando llegas Estás jugando A GTA San Andreas Y te la coges Y te la vuelves A encontrar Y ya no es solo El hecho De que te la encuentres Sino que te la lía Pardísima Te hacen hacer Unas misiones Súper raro Lo mismo Lo mismo está Borde contigo Que te está diciendo Eres un capullo No sé qué No sé cuánto Vamos a robar Un puto banco Que lo mismo Se coge Y se acuesta contigo Es un personaje Que dices tú ¿Por qué no desapareces Del mapa? Gracias Y bueno Ya el puntazo final Es coger Y verla Que se coge Se va con El personaje De GTA 3 Ya que GTA San Andreas Es lo que viene siendo En cronológicamente Es anterior A GTA A GTA 3 GTA San Andreas Está basado en época Más antigua Que GTA 3 Entonces se ve como En GTA San Andreas Que es un juego Más moderno Se va con el personaje De GTA 3 Y es un puntazo Que luego Después de haber seguido Contigo Aún te sigue llamando Y diciéndote borrar Es un personaje Que la verdad Me vuelve loco Es la tía por culera Por excelencia Y bueno Por eso se merece Estar aquí En el top 3 De mis personajes Femeninos favoritos Dios Que rollo Os he sortado ¿En serio? ¿Estáis todavía así? Bueno Si Artaura Estáis todavía por aquí Yo creo que podéis aguantar Todo lo que venga Puede que divide este vídeo En dos golpes Sí Porque seguramente Se quede largo además Vale Siguiente pregunta ¿Cuál es tu villano favorito? Mi villano favorito Son las novias Y las madres Ni más ni menos Sí Después de todo el rollo Que voy a sortado Mi villano favorito Son las madres Y las novias No puede haber Peor villano En un juego Que tener a tu novia cerca O a una madre cerca Y más si está limpiando Ni más ni menos Ahora Ahí os quedáis Vale Siguiente pregunta Si pudieses vivir En un videojuego ¿Cuál sería? Sin ninguna duda Los Sims 2 Naufragos Es un juego De versión de Los Sims 2 Pero que estás perdido En una isla En una isla desierta Y pues te tienes que hacer Las cosas a mano Y mola un pegote Sin duda Sería en el que yo viviría ¿Cuál es tu videojuego Favorito Basado en una película Libro-serie? Los juegos Del Señor de los Anillos Sin duda Además Bueno Si todos los juegos Del Señor de los Anillos Están chulísimos Supongo que sacarán Juegos del Hobbit No lo sé Si han sacado algunos ya Y bueno Estoy deseando De poder jugar No he jugado todavía Por adquisición económica El juego de sombras De la tierra de Mordor El cual pues Supongo que podré jugar pronto Lo tendremos en el canal Como exclusiva A lo mejor ahora para enero Y estoy deseándolo de jugar Porque está basado también En todo este tema Del Señor de los Anillos Y me encanta Siguiente Ahora vamos a intentar Un poquito más rápido Porque me ha entrado la prisa Hemos dicho la 17 Ahora la 18 ¿Qué videojuego le gusta A todo el mundo Y a ti no? A ver Hay varios juegos Que a mí me gustan Que a mí no me gustan Y que al resto de personas Parece que le gustan Por ejemplo Los Call of Duty No me gustan Los Call of Duty No me gustan Los shooters Bélicos No Los FIFA Por ejemplo No me gustan Los FIFA No sé por qué A la gente le gusta Tanto el FIFA No me gusta Más juegos Por ejemplo El WoW El World of Warcraft World of Warcraft No sé si lo he pronunciado bien Lo he jugado Me he metido Y lo veo una grandísima Pérdida de tiempo Si ahora Dislike Se me desuscribe Mil millones de personas Sí No pueden descubrir Si hubiese tantas Porque no tengo tantas Y por ejemplo El LoL Bueno El LoL ni fu ni fa El LoL es que Hay juegos que prefiero Antes que el LoL Del mismo estilo Ahí lo dejo Siguiente pregunta ¿Qué género es el que más te gusta? Los que más Los juegos de aventura Los juegos de misterio Los juegos de puzzle Los juegos de Bueno además Los de coche Incluso Siempre y cuando no sean Muy medidos Las carreras De circuitos cerrados Siempre que sean Circuitos callejeros Me gusta O si es ya os digo Es que me gusta Me gusta ya os digo Me gustan muchos Muchos tipos de juegos Los de aventura Misterio Puzzle Y coche Siempre y cuando no sean Piste cerrado Y por fin La última pregunta Ya estaréis Harto de escucharme El género que menos te gusta Además ya lo he dicho Con lo cual se le quita Cierta importancia Lo he dejado para la última Porque Se supone que Aquí puede ser Que donde se Encima No sé cuántos habréis Llega hasta aquí El juego que menos me gusta Ya lo he dicho Son los Los shooters médicos Eso por ejemplo Escalo duty O todos estos juegos Que te coges Te meten en un mapa En el que hay 20 personas Y estar Dos equipos Luchando unos con los otros Pegando ese tiro No le veo la gracia En serio Yo lo he jugado Yo en el instituto Nos metíamos Además eran ya unos Super picados Y esto de que llegue Y los que son muy picados En cuanto entras Con forma de entrar Ya te has matado Y luego Si juegas con novato Va No le veo la gracia Yo que sé He jugado He jugado con gente Muy picado Y con gente poco picada Esta que dices tú Lo estás viendo Pasar por delante tú Y lo estás pegando tiros Y lo matas Porque es que pasa Por delante tú Y haciendo el mongolo Y no No le veo la gracia En serio No Yo que sé Y bueno Ya está ¿No? 20 preguntas Yo creo que son bastantes He metido incluso Alguna más Y de alguna He hecho No he hecho el mismo Obviamente Que Raucherer Porque Porque sí Porque no Porque no lo he hecho así Y bueno Ahora tengo Mis propias nominaciones ¿A quién voy a nominar? Creo que Raucherer Nominó a 3 Del vídeo en el que saqué Las preguntas Ellos nominaron a 4 Yo voy a nominar a 3 Ya que el que me ha nominado Ha sido Raucherer Y bueno Voy a nominar En primer lugar A Parrot Penis Sí Sergio Te chinches Te aguantas Y lo haces como yo En segundo lugar Voy a Voy a nominar A A mi amigo Ergolen Que el puñetero Me dijo que me iba a hacer Un vídeo Dándome propaganda Y no me lo ha hecho Así que es una pequeña Una pequeña venganza Por tenerme aquí esperando Porque me dijo Que para noviembre Creo que dijo Sí Para noviembre Y ya estamos a mediados de diciembre Todavía no me ha dicho nada Así que Nico Pedrat Nico Pedrato Pedrator Pedrator Predator 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 Eso El nombre El nombre es jodido Mi segunda nominación Eres tú Espero que sufras Haciendo este test Tanto como estoy sufriendo Yo de la garganta Ahora mismo Porque se me ha quedado Larguísimo Y mi tercera nominación No la tengo ni pensada Creo que va a ser Estoy afilándome Los dientes Voy a No Leche A Ernest Mel Sí Porque Me cae bien el muchacho Pero Como me ha hecho un poquillo de putada En la serie de Pizzlemon Pues le va a tocar hacer a él También este vídeo Bueno Ya que son amigos Él y Él y Padros Pen Y son amigos Pues A ver si se ponen más de acuerdo Y hacen alguna cosa rara Y bueno Pues ya está Poco más que deciros Para los que ven por la mañana Buenos días Para los que ven por la tarde Buenas tardes Para los que ven por la noche Buenas noches Para los que estén Jaios llegando Buen apetito Y nos vemos en el próximo vídeo del canal Dios la garganta como estallado Si queréis que haga más tag Ya veis como son mis tag Podéis enviarme vuestros propios tag Con menos preguntas Pues ya os digo Me lo dejáis en los comentarios Y pues Esperad lo que se puede hacer Y poco más Res pisales Chao chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!